¡Shalom! La enseñanza de hoy tiene que ver con la importancia de tener un guía espiritual. Alguien que lo pueda guiar en el crecimiento espiritual de cada persona en sus batallas, sea dudas de halajá, sean dudas de cómo actuar en esta situación, etc. Entonces, es importante notar que así como un boxeador, por ejemplo, quiere entrar en el ring, no entra simplemente así, sino que busca un entrenador que lo pueda guiar. Mira, tienes que correr tantas millas diarios, o tienes que hacer las cuerdas estas, los ejercicios que le exigen a los boxeadores. Cualquier deporte es así, en verdad. Hay que tener un entrenador que pueda ayudar a esa persona a maximizar, si eso existe esa palabra, de llegar a su potencial. Eso es muy importante. En el mundo espiritual es lo mismo. Muchas personas, especialmente en Sudamérica, viven lejos de una comunidad, o no tienen una comunidad, o no sienten que pueden hacer esta pregunta, quizás me van a ver como un extraño o algo así, y yo quisiera tener un guía, alguien que me pueda ayudar, que me pueda dar un consejo, etc. ¿Cómo yo puedo ahora lograr esto? Y para esto necesitamos, número uno, pedirle al criador que nos haga el favor de encontrar un buen guía. ¿Por qué? Porque así como en Yom Kippur hay dos cabras que se traían, ¿no? Se hacía un coral, una lotería, y estas cabras eran idénticas, eran el mismo peso, el mismo colo, las mismas manchas. Eran gemelas, exactamente idénticas. ¿Y cómo es que el sumo sacerdote podía determinar cuál era la que iba a ir a ser sacrificada, y la que iba a ser tirada por el presupicio de un lugar llamado Azazel? ¿Cómo sabían? Un coral, Rabinata, explica, en la ley del Coteo de Bajot, la importancia de tener esto, de la plegaria puede, Hashem, ayúdame a encontrar el sádico o una persona que me pueda guiar. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, si una persona elige, mira, Esav le dijo a Yaacov, Yeshli Rav, yo tengo suficiente, pero hay un juego de palabras aquí. La palabra Rav que usa es Rav de Rabino. Yo tengo un Rabino, sí, el Rabino de la impureza, un Rabino que me va a dar malos consejos, o un Rabino que no es el mejor para mí. No necesariamente sea un Rabino malo, sino que pueda ser un Rabino que no es el mejor para mí. Y ahora una persona está, le pide un consejo a un Rabino, le dice algo, y la persona va y hace eso y le va mal. O le da la jalajada equivocada, etc. Entonces es muy importante pedirle al creador por un Rabino bueno que lo pueda guiar. Eso es número uno. Entonces, cuando una persona tiene eso, tiene ese potencial, ¿Cómo es que yo puedo alcanzar esto? A través del concepto de tener un buen guía y tener fe en esa persona. Que lo que él dice tiene algo, él conoce algo en ti, donde de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a su experiencia, en otros casos te puede aconsejar en esto. Le quiero contar una historia real, aunque no sé muy bien los detalles, pero la moraleja de la historia se va a licenciar. Y es así. Dice que hace como doscientos más, creo que era más, como cuatrocientos años o algo así. Un periodo de hace unos siglos atrás. En una comunidad, creo que era el Maharal de Praga, pero no estoy seguro. Donde pasaron Pesach, ¿ok? Pasaron Pesach y hubo un incidente. Pero, para mostrarles algo, en esa comunidad había muchas personas que eran muy bondadosas con los demás y daban, etc. Y en el mercado había una vez, creo que era el Maharal de Praga, si no me equivoco, pero puedo estar equivocado. Donde este Raab estaba caminando por las calles y en eso, en el centro del mercado, había un niño no judío llorando. Este niño tenía como diez años y el niño llorando. Resulta que este niño era abandonado o los padres, era huérfano porque los padres murieron. Y él no tenía dinero, ¿cómo compró? Tenía hambre, tenía ya un día o casi más que no había comido. Entonces este Raab le dijo, mira yo te voy a ayudar, le dio un dinero, le compró algo y cada día, si necesitas algo, ven a mí y yo te puedo ayudar en algo. Así. Y pasó, y hay uno o dos años, el muchacho de vez en cuando venía y el Rabino le ayudaba. Pero ya pasó un tiempo y no escucho más de él. Este Rabino era una persona conocida por su acto de bondad. Y pasaron muchos años y de repente en la fiesta de Pesach, el último día de Pesach, séptimo día. Pero en Chutz Laaretz, son dos días de él. El Yom Tov son dos días. Excepto Yom Kippur, en fuera de la tierra de Israel, es dos días cada fiesta. Entonces el primer día de Pesach es primero y segundo día de Pesach, que son Yom Tov donde no se puede trabajar, etc. Entonces los últimos días de Pesach, que el Eretz Israel termina en el séptimo día, fuera del Eretz Israel es el séptimo día y hay un octavo día. Entonces en ese octavo día, el Rabino estaba por la tarde, después de la tarde como el mediodía, después de haber regresado de la sinagoga, comido, etc., estaba descansando. Y en eso hay un toque en la puerta. Toca en la puerta, el Rabino abre la puerta y es un cura. Este cura le dice, Rabino, acabamos de tener una reunión y puedo pasar. Ok. Que hace un cura en mi casa, etc. Entra el cura y le dice, acabamos de tener una reunión, donde el obispo principal de la ciudad quiere matar a todos los judíos. Y eso es lo que pasó. Él sabe que ustedes no comen levadura durante toda la semana. Entonces, para el primer día después de la fiesta, ustedes van porque tienen que resolver, sobre comprar más levadura, etc., que no tienen harina, no tienen nada de eso. Entonces, él llamó para ese primer día después de la fiesta. Se demoró un tiempo en que los judíos puedan ir, comprar harina, comprar trigo, etc. El primer día compran de los panaderos no judíos. Ok. Y él lo sabe. Entonces, él tuvo una reunión y llamó a los panaderos. Creo que no era un cura, perdón. Puede ser un cura, pero si me equivoco ahora tengo dudas si era un cura o si él era un panadero, esta persona. Pero no era judío. Y él estuvo en esa reunión donde le dijeron que querían envenenar la harina para poder así usar esa harina y envenenar a todos los judíos y matarlos. Entonces, él le dijo eso. ¿Y por qué tú me dices eso? ¿Y por qué arriesgas tu vida? Y dijo, es que yo soy aquel niño que hace años tú ayudaste. Y ahora yo soy panadero, creo que era ahora panadero. Yo soy panadero y quiero ayudarte. Y por eso quiero, aprecio tu acto de caridad que hiciste conmigo. Y ahora te quiero como que devolver el favor. Muy bien. El rabino le agradeció. Estuvieron en contacto. Y él llama a todos los líderes de las comunidades de las sinagogas y los llama a una emergencia, una reunión de emergencia y les explica el problema, lo que estaba pasando. Entonces, la solución fue que vamos a decirle a las personas que calculamos mal y que de verdad hoy es el séptimo día de Pesaj, el primer día del Yom Tov, y mañana es otro día de Yom Tov. Sin embargo, vamos a reunir a los panaderos judíos y les vamos a decir lo que de verdad está pasando. Que por favor vayan a sus tiendas y comiencen a comprar pan, aunque aparente que no es, está prohibido, pero en verdad ya no es Pesaj. Entonces lo van a poder hacer, van a poder comprar, etc. Y eso le va a dar a ustedes un día para comprar pan, para comprar harina, etc. Y hacer pan para que el segundo día después de Pesaj, que para el pueblo va a parecer como el primer día, ustedes tengan pan ya listo y ellos pueden comprarle pan a ustedes. Y eso fue el plan. Entonces los líderes fueron a las comunidades y tenemos una emergencia ante Mijá, es muy importante todo el mundo saber de que calculamos mal. Hoy no es el último día de Pesaj, sino es mañana y tenemos que tener otro día de Yom Tov. La gente, bueno, ok, otro día de Yom Tov, no hay que trabajar otro día. Y tuvieron otro día de Yom Tov y lo aceptaron. Así salvaron al pueblo entero de esta catástrofe que pudo haber pasado. Entonces esto nos demuestra, número uno, la importancia de los actos de caridad. No importa a quién se lo hagas, una persona que hace un acto de caridad, si la persona misma no lo agradece, el Creador no se va a olvidar. Eso es el número uno. Ir a salvó a un pueblo entero es el acto de caridad. La caridad puede salvar a una persona de la muerte, literalmente. Así que Hashem nos ayude a hacer más actos de caridad, especialmente un acto de caridad espiritual. Porque dice un salmo en Tehilim, Ashre HaMaskil al Dal, es bienaventurado a la persona que da al pobre, que pone intelecto, dicen nuestros sabios. Maskil tiene que ver con Segel, que le da intelecto, conocimiento espiritual a una persona. Así que alguien puede ayudar a cooperar para esparcir el conocimiento de la Torah y la inmune en el mundo. Excelente forma de hacerse de acá, de hacerse de acá. Es una de las mejores formas de darse de acá. Que pueden cambiarle la vida a una persona, a la familia, a una comunidad entera. Eso es número uno. Número dos, la importancia sobre tener fe en los justos. Perdón, me estoy avanzando. Ese es un punto que quiero traer. Pero el segundo punto es, regresa alguien te hace algo bueno para ti, regresa el favor, como hizo este panadero, este muchacho, que le hicieron a él un favor y él regresó ese favor. Agradecer ese favor a las personas que hacen. Y el punto principal que quiero traer es el tercer punto. Habla sobre la importancia de tener fe en los guías espirituales. Una persona tiene un guía espiritual, un Raab que lo pueda guiar en su vida espiritual, sea con Jalajot. En este caso fue un caso de Jalajá. Nos equivocamos. En verdad, el Jomzo de España solamente lo hicieron con un propósito, algo diferente. Una persona tiene, le pide al creador que lo ayude a conseguir un buen Raab, un buen guía. Número uno. Y sigue los consejos de este guía. Entonces eso lo va a ayudar a él en su crecimiento espiritual. Le va a poder salvar la vida eventualmente espiritual o algo así. No quiere decir que todo lo que te dice el Rabino tienes que hacerlo. Eso no estamos hablando ahora. No estamos diciendo ponte debajo la autoridad de un Rabino y todo lo que te haga si te dice haz esto. No estamos hablando de eso. A veces puedes estar en desacuerdo, ¿no? Pero, Rabino, yo creo que es mejor así o esta. Mira, quizás no has visto este punto de vista, etc. Pero el punto es que no tomar decisiones solas, especialmente con el aspecto de cosas de Jalajá o crecimiento espiritual. Ahora, no vas a llamar a un Rabino para pedirle qué clase de ollas debería comprar. ¿Las caras o las baratas? Esa es una decisión que se hace entre marido y mujer o sea, buscas amistades. Pero si la pregunta es, ¿cuáles de estas puedo cacherizar? Porque hay ciertas ollas que no se pueden cacherizar. Entonces, eso es una pregunta válida, ¿ok? Pero hay personas que creen que si no hablan con su Rab primero por algo tan mínimo que sea, quiero comprar un nuevo Sidur, ¿cuál me recomiendas? Ya, eso es una cosa que no hace falta, no hace falta necesidad de pedirle un guía espiritual. Por eso, ¿no? Es más, cosas más serias. ¿Ok? Entonces, la importancia de no ir solo. ¿Por qué? Rabino de Juan dice, demora. Lección, parte 2, la lección 2, es una lección muy, muy famosa. Es llamado Aie, es llamado Aie que quiere decir dónde, en aspecto de lo que está descrito, de dónde está el lugar de su gloria. ¿Ok? Y dice que cuando una persona anda tras su propio intelecto, su propio consejo, está, va a caer en errores y dependiendo del error que haga, fatal. Puede ser un error que tiene, la reparación es muy, muy difícil de hacer. No obstante, no existe el concepto de rendirse. Porque Rabino de Juan dice, escuté Morán, parte 2, la lección 112, diciendo, Y matá, mamí, si crees que puedes destruir, tienes que creer que puedes arreglar, puedes rectificar. Eso es un concepto muy, muy importante. La lección es chiquitica, una lección bien chiquitica. Sí, literalmente tres líneas. Y dice, como una persona cree que puedes, si crees que puedes dañar, tienes que creer que puedes reparar. Así que no existe un daño donde no hay reparación. Ahora, la reparación a veces requiere un esfuerzo muy fuerte. Pero que es imposible, nada es irreversible, nada, absolutamente nada. Lo importante es saber que a veces, quizás, la reparación va a ser en el mundo venidero, o en Olamabaya, espiritualmente, una forma de reparación. Pero un caso simple, alguien echa a perder una olla de teflón, la reparación de eso es comprando. Hay que hacer un gasto adicional y comprar nuevas ollas en la mayoría de los casos. Así que es un ejemplo de la importancia de tener un guía espiritual. Alguien que lo ayude. Así como una persona que está comenzando un nuevo negocio. No abre un nuevo negocio así. Se lanza sin haber preguntado a gente que tienen experiencia y que saben, o lo mejor es tener un coach espiritual, un entrenador, que te pueda decir, mira, esto yo lo hice y me funcionó. El banco me dio el préstamo así, así, así. Tienes que ir con este plan para el préstamo, de estrategias para lo que quieres hacer. Y el banco, cuando vea eso, te va a dar ese préstamo. Eso es un entrenador, un asesador, un asesador que te va a dar buenos consejos en el área financiera. Lo mismo ocurre con un abogado. Alguien quiere consejo legal, tiene que ir a un abogado. En el mundo espiritual eso es lo mismo. No es solamente, yo no creo en rabinos, yo no creo en tzadikim, yo no creo en nadie, yo no voy a comprar libros, yo solamente creo en Hashem, yo no tengo intermediarios. Eso es una idea que aunque suena a la superficie como es una buena idea, algo bueno, en verdad es un problema muy serio. Porque puede llegar a la persona otra vez a caer en graves errores. Así que Hashem nos ayude a buscar líderes dignos, buenos líderes que nos puedan ayudar, para que de verdad tengan nuestro mejor interés en mente, para que así acercarnos más al Creador. Y cuando uno más se acerca a estos líderes, Baruch Hashem, tenemos una salvación, ¿no? El pueblo de Israel no salió de Egipto solos, salió como Yerabén. Siempre han tenido líderes, el pueblo de Israel siempre ha tenido líderes. Hasta el día de hoy tenemos, Baruch Hashem, muchos líderes que nos pueden guiar. Es importante aferrarse a uno de ellos y que nos guíen para que así podamos tener el mejor éxito en llegar a nuestro potencial espiritual y cambiar la vida de nuestras familias y del mundo entero. Traer la redención pronto en nuestros días. Amén y Amén.